Un video muestra el accionar de un sujeto que roba una moto que estaba estacionada al pie de la casa del propietario ubicado en el barrio Garay, al sur de Guayaquil. El afectado pide que se captura al responsable de arrebatarle su herramienta de trabajo. El delincuente llegó en la madrugada cuando la quietud se apodera del barrio Garay, al sur de Guayaquil. Sus movimientos eran lentos pero bien planificados para no levantar sospechas del guardia. De a poco fue arrastrando la motocicleta hasta que huyó. El robo se perpetró, tal y como lo esperaba. Se demoró alrededor de dos horas porque llegó aquí 1 y 45 y terminó llevándose la moto casi 4 de la mañana, escondiéndola dentro de los carros y hasta el momento en que el guardia ya se descuidó completamente, procedió a llevársela. Las cámaras de seguridad instaladas por un vecino captaron el hecho, filmación que usó el afectado para asentar la denuncia e intentar recuperar su herramienta de trabajo. Me facilitó la ayuda de los miembros de la CIPROVAC, los cuales llegaron, también les compartí los videos para que dentro de los grupos especializados que ellos tienen, puedan de esta manera viralizar el tema del robo. Es lamentable de que estos niveles de inseguridad crezcan cada vez, no solamente en otros sectores, sino ahora también aquí en el barrio Garay. Otros moradores prefieren no mostrar su rostro, dicen sentirse amenazados. Ya de días anteriores han estado pasando carros, motos, con personas de dudoso proceder y la verdad es que hay que tener más cuidado. Este perrito los ha salvado de algunos sustos, múltiples atracos, frustrados. Gracias a la ayuda del perro, de la mecánica, se han evitado como más de robo porque el perro impide que asalten. El perro es bravo a las personas que no conocen o a las motos. Pero que no pueden vivir cuidados solo por un can. Esperan que las autoridades localicen al sujeto e implementen medidas de control, informó Adriana Peralta.